Yo a Estudiantes le tengo miedo en la pelota quieta porque tiene gente muy alta que va a buscar bien el cabezazo. Por eso se protege, se cubre y toman cuando llegan los jugadores de Estudiantes al área. Hay problemas entre Arroyo y Cheruti, eh. Señoras y señores, la mente Pereira, viene Guido, la peina Carrillo y está... ¡Leandro! ¡Gol de Estudiantes! Lo hizo de Sábato, señores, a los 12 minutos del primer tiempo, Estudiantes de la Plata 1, Independiente 0, de Sábato lo hizo. Tenía razón el técnico en cuidarse, en preocuparse por estos movimientos. De un lateral, de un lateral, Estudiantes termina ganándole esta pelota a Independiente del Valle. Carrillo la desvía y de Sábato pone pie para meterla bien arriba. De un lateral, se durmieron los hombres de Independiente del Valle, preocupados más por tomar que por encontrar la pelota. Carrillo la desvía muy bien y de Sábato llega. Se preocupaba por la cabeza de Sábato y de Junque. No advirtieron la de Carrillo y con el pie pone la pelota arriba y empata el partido largo, Estudiantes de la Plata. Este es el único resultado que nos llevaría a penales, ¿no? Sí, señor. Estudiantes practicó penales ayer en Citibel. La pelota de Gil para Guido Carrillo. Vuelve a ganar de arriba Guido. Pineda. Ahora es cuela. Falta. Arriba fue Damonte. Es el cuarto gol en Copas de Sábato. Mariano Fernando en la Libertadores 2008 le hizo a Danubio y a Lanús. Y en la Libertadores 2009 le había hecho Sporting, a Defensor Sporting, perdón. Todos de cabeza, el primero con el pie. Por ahora la voracidad le gana la cautela. Antes hablábamos de la desesperación y de la paciencia. Estudiantes salió con mucho apetito, con muchas ganas. Salió a buscar el partido apurado. A veces llevándose la pelota por delante, pero ya está arriba en el marcador en este partido. Va a sacar el tiro libre Cheruti. Atención. Se viene Estudiantes, va de arriba más. 27 minutos y medio. 1-0 gana. Allí va el tiro libre de Cheruti. ¡Y gol! Es un toro, de verdad, Guido. ¡Gol! De Estudiantes. Lo hizo el mejor. Me encanta este delantero. Guido Carrillo, señores. A los 28. 2-0, Estudiantes. Me tengo que repetir. El técnico sabe que Estudiantes, de esta manera, es muy efectivo. Es muy fuerte en este trabajo. Y aquí, además, en un estadio que tiene esta resonancia, con este apoyo, recupera aquella mística que viene de Osvaldo, de Bilardo, de Madero, que después Verón y compañía pusieron en práctica con el campeonato del 2009. El técnico del equipo ecuatoriano, el uruguayo está advertido. Si hay una pelota quieta, nos pueden convertir un gol. Por eso se tomaron tanto, por eso el árbitro luchó tanto con las parejitas. Aquí entró como una tromba. 2-0, Clarito. Qué pelota le pusieron en la cabeza. Gana Estudiantes y se está clasificando. Habrá tiro libre para el conjunto argentino. Cinco minutos y monedas. Atención. Va por otro. Y ya te dije, salvo que ya va a tomar el segundo gol en un partido, se lo doy a él. Aunque no la toque. Atención. Se viene otra pelota parada contra Ascona. 2-0, Estudiantes. Allí va el pelotazo de Sábato. ¡Gol! ¡Gol! De Estudiantes. Lo hizo de Sábato. Cinco minutos, segundo tiempo. Señores. 3-0 el pincha. Fenomenal de Sábato. Qué futbolista, ¿no? Qué presencia. Qué apoyo, qué respaldo. Qué entusiasmo. Qué garra. Gran gol. Le queda tan bien la cinta de Capitana de Sábato. Es un jugador moldeado, modelado para Estudiantes de la Plata. Armado para una institución que hace de este tipo de juegos casi su forma de ser. Qué buena pelota, qué buena pelota, qué buena pelota. Segundo gol en la noche, lo pedía Mariano, decía, ya llega. 3-0 gana Estudiantes. Ahora sí está más cómodo, está más solgado. Liderado por de Sábato, hablábamos de quién podía ser la figura de la noche. Decíamos los dos delanteros. Me parece que empezamos a cambiar y nos vamos a quedar con un defensor. Se levanta el público de Estudiantes de la Plata. Así Leandro de Sábato. El pelotazo para Carrillo que lo deja pasar. Rosales, Carrillo. Nace el cuarto, veremos. Ahí va Rosales. Mina para adentro. Nació el cuarto, señores. Parejo vengo. Gol de Estudiantes de la Plata. Lo hizo Mina en contra. Señores, 4-0. Estudiantes le gana a Independiente. Allí viene. Otra vez Guido. Rosales. Y pobre Mina. Hasta Guido Carrillo tiene la picardía de molestar al arquero en la carrera. Y al zaguero. Y Mina en contra para el 4-0 de Estudiantes de la Plata, señores. 47 minutos y medio. Una clasificación impecable. No jugó bien allá. En Ecuador. Y hoy, sobre todo con los balones detenidos. De laterales o de pelota al pie. Marcaron la diferencia. Después, mucha ubicación en el terreno de juego del equipo argentino. Y dos delanteros estupendos esta noche. Geruti Carrillo. Allí va. Centro de Cortés. Saca esa pelota. Junque. Linda morela. De caballero. Y este partido que se terminará. Se mete en la zona 7. Estudiantes de la Plata. Va a sacar Navarro. Pide la pelota. Se es. Señoras y señores. Ha ganado Estudiantes. Se ha clasificado el conjunto de Pelegrinos. Se ha clasificado el conjunto de Pelegrinos.